Este 12 de octubre, Granada se paralizará con el Show Festival Extremo. Prepárate para vivir la adrenalina al límite. Desde las 11 de la mañana, desde el domingo 12 de octubre, un evento para toda la familia. Show Festival Extremo. Show Festival Extremo. Con la participación del campeón nacional de Flanda, el DMX, Motos Sur, en Acrobacias. Show de reggaeton en vivo. Show de Cal Audio en su tercera eliminatoria. Y las espectaculares chicas. Show Festival 2014. Cover 5 mil pesos. Antiguo parqueadero del DEMA. Barrio El Montoya. No te lo pierdas.